Muy buenas gente ciencia, ¿cómo estamos? Cambiaron al tíxter Lo buffaron, pero quedó peor que como estaba Lo mejoraron un poquito un addon Claro, no puedes hacer un personaje addon dependiente de un addon marrón, tu curcio Lo han vuelto a buffar Vamos a verlo, el embaucador se redujo el tiempo base de entrenamientos a 0.3 Claro, el problema que tenía ahora era que era muy lento En los lanzamientos de cuchillos normales Pasaron creo que ese de 4 por segundo a 3 por segundo, una cosa así Vamos, muy lento, muy tosco Vale En vez de reducirse el lanzamiento Un 0.33, ahora es un 0.3 nada más O sea, un 0.03 menos de... O más de velocidad, ¿no? Vamos a ver si se nota, pero vamos, creo que no Aumentó el multiplicador detrás del lanzamiento del elemento principal al 66 en vez del 33 O sea, que ahora sí que va a lanzar un montonazo de cuchillos en el evento A ver si a pesar de ser más corto, que antiguamente merece mucho más la pena ahora, que es bastante El doble Y aumentó la duración activa del evento a 6 segundos en vez de 5 O sea, un segundito más todavía Se revirtió el tiempo de... el tiempo antes de la laceración de desazado Y comenzará a disminuir a 15 segundos en vez de 10 Claro, doblabas una esquinita y ya A poco que corrieras un pelín O con agilidad o lo que sea Ya volvías a tener otra vez que ser... O sea, se te reseteaban los cuchillos que llevases encima Así que ahora son 5 segundos más para que puedas llegar y darle otro, ¿no? Vamos a ver, vamos a jugar con él Y a ver qué tal Lo que me da un poco de miedo Es que siga dependiendo de este addon Reduce el tiempo entre cada lanzamiento de cuchillo un 5% Porque claro La cosa es cómo será el personaje sin esto Porque sin esto... Me explico, o sea Es que al final va a ser dependiente de esto, yo creo Porque sin ello va a quedar bastante pochillo Y es lo que me da miedo Déjame vosotros en los comentarios lo que opináis de jugar sin él Yo voy a ir a fuego Vamos allá Venga, gente, vamos allá No soy muy partidario, el triste no me gusta demasiado Prefiero una cazadora que es mucho más... Oh, un hachazo ahí que lo mete de distancia en un snipe Y pum, va, herida, ¿no? Y tumbado Eso me gusta Estar lanzando 80 cuchillos Bueno Ahí cuando metes el ultimito por la rajita del... Pues ahí, bueno Pero... Sin más, ¿no? No lo disfruto tanto, la verdad Y vamos a ver Si notamos el personaje Más, menos, menos, más Eso es lo que no disfruto mucho Que me doblan una esquinita Y ya Pues casi En gran distancia Me vuelven... Tengo que volver a empezar con los cuchillos ¿No ves? Esto es lo que no me gusta a mí No me gusta Vale, y a ver el poder Bueno, espérate ¿Poder para este? A ver Bueno, un poquito más bruto, ¿no? Lo cancelo ya Creo que sé Hombre Creo que se aprovecha más, quizá, ¿no? El poder... Hostia Vale, gratis Me gusta lo gratis Tres heridos Pero nadie muerto Esto no le beneficia para nada Nadie tumbado Nadie le ha hecho nada Duda Duda Hostia, entré por fuera Yo lo hice ahí Bro, vale ¿Estás por fuera? ¿Sí? ¿No? Vale Tenía que no entraba esa Mucho problema, gente Mucho problema Es muy tedioso de jugarlo Gente, a mí no me gusta No me lo veo tedioso Y me da que meto ahí Entre cosas y tal Vamos a poner aquí A saber dónde metí El flagrante, ¿sabes? Vamos a coger cuchillos acá Y bueno Tenemos un trillén De este lado Uf, alala Voy a ver dónde están Los otros dos Este aquí Vamos a coger Y Vete a la casa Y me hacen el motor de abajo Como acaban de hacer Pues bueno, tendrán que venir ahora Vale Vale Lo que me interesa a mí Es que Reciba dos culos Esa persona, ¿eh? Ya tengo el poder Para Campear Uy, no lo aguanté lo suficiente Gente, gente Uf No podía Uy El DS Me como el DS Me vamos Ay, mi madre Venga, coño Vale No creo que aguanten El trillén A menos que estén Bueno Tienen que levantar Y quizá curarlo Mira qué bonito queda, ¿no? Aquí con todo eso Venga, vamos para allá Bonito y bonita Hay que Ahí está, venga Un simple meuro, ¿eh? Está bueno Venga, para arriba Levanta No me he quitado el trillén No me he quitado el trillén Puedo beneficiarme de este Plagelante eternamente Bien ahí Es como Fuck Ok Voy a quitar esto Ya que me Molesta Cojo Cuchillos Ahora sí Me han roto el trillén Vamos a ver Si quieren venir Ya saben lo que hay aquí Para ellos Más uno de ellos Está herido No he oído gritar Opa A nadie, tía No llegan, ¿eh? No llegan a la repara... A la cuestión Vale Perfecto Podría haber hecho mucho más daño Opa Que nadie te haya visto hacer eso, ¿vale? Habría haber hecho más daño Si... Quizá hubiese colgado, ¿no? La otra Flagelante más Bueno Lo devolvemos para aquí Vamos para allá Tienen que estar por aquí Ahí están De hecho Tienen que estar ahí, están No te rayes, tío No te rayes, tío No te rayes, tío Lo uso Uf, qué gozada O tiene una esquina inmediata O si no Vamos, le caen todos los cuchillos Pero bueno, que también Pues digo, está distanciado Vía M1 Y prácticamente, ¿no? Aunque mal llegaría Una ventanita para allá Escuchas Vengan para allá Ya se han curado Luego están en el mismo sitio No se han podido mover Además ahora va a gritar ¿Me va a gritar todavía? No, ya, ya Acabo Ya se acabó la gritería, ¿no? Cojo cuchillos Si por aquí viene el hombre Del chubasquero Esto es una win-win Ahí está Una win-arra es esto Hola Para que lo disfruten Mira Vale, vale Trámate Trámate, cien No llegas, bro Mira Uf Vale Ahí estaba El otro, ¿eh? Detrás Lástima No poder hacerse la dos Oh May va Sin deriva Amba Ok, ¿qué hay? Ah, boom Vale Vale Me parece que aquí salió un Volando un Un cuervo Aunque no tenía mucho sentido Que estuviesen ahí Pero bueno Vale He herido además No te rayes, bro No te rayes, bro Hostia Me quedan seis Nada más Ah, no, hombre Me quedan más Bueno, jugando un poquito Con él, ¿no? Jugueteando La partida ya está Sentenciada Ok Ya no pueden hacer nada Sería muy raro Que consigan escapar Algunos ahora mismo Siguen habiendo Ahí están Vale Y Solo le queda Metes una taquilla Resuicida Hasta la zona Solo le queda Metes una taquilla Y rezar Y si yo fuera ¿Y a dónde me hubiera metido? Pues igual Aquí en esta taquilla No Entiendo Tendrá que salir ahora, ¿no? Para la trampilla Pero ahí Vale Justo en el último segundo Qué rico No te creo, tío No te creo, gente Bueno, pues habéis visto un poquito La partida Cómo va, ¿no? El evento Si te pilla Sin una pared cerca Para doblar la esquina Te revienta Pero bueno De lejos Si doblas una esquina Ya no te revienta Ya directamente pues Praticamente Tienes que cancelaros Se agradece que dure un poquito más La verdad Para poder igual tú también Doblar la esquina ¿No? En algún momento Y poder llegar Y nada pues Dejarme en los comentarios Qué opináis Qué pensáis Si os gusta Si no os gusta Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tu extracción son Yo Estoy online Nos vemos Cienfuegos 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 Cienfuegos